cómo ha visto la prueba sin embargo te he visto que has entrado como un rayo en una grupeta con 7-8 corredores masculinos a un ritmo hasta esta prueba y bueno, conocido la prueba romper donde has roto la carrera la verdad es que yo en mi dificultad estaría la primera porque he salido en el cuarto paso y no he visto ninguna luna y no sabría ninguna luna yo he salido fuerte también hasta que me andai en la revista pero si parece que no, vamos, parece que no has corrido el mayor limpio, te has pintado los labios, los ojos vamos, increíble, está el tiempo de todo enhorabuena con Chiri y bueno, nos vemos en breve segundos en el podio, ¿vale? Muchas gracias ¡Gracias!